Tu es creador de toda mi existencia, todo lo que soy es para ti Tu que inundas todo mi universo, mi vivir gira a tu alrededor Sé que no he podido contar las veces que yo te fallé Hasta verte subir a una cruz, a morir por mí Dios de mi existencia, si no te sigo fiel Que te hace amarme tanto, que aún permanezca junto a mí Dime que te hace amarme tanto, si en mi vida no hay ningún valor Te he fallado tanto que me duele acercarme a ti tras tu perdón Y pensar que quizás no querrías saber de mí, nunca jamás Hasta verte subir a una cruz, a morir por mí Dios de mi existencia, si no te sigo fiel Que te hace amarme tanto, que aún permanezca junto a mí Dios de mi existencia, si no te sigo fiel Dios de mi existencia, si no te sigo fiel Dios de mi existencia, si no te sigo fiel Que te hace amarme tanto, que aún permanezcas junto a mí Que aún permanezcas junto a mí Porque aún permanezcas junto a mí Que aún permanezcas junto a mí Que aún permanezcas junto a mí Estás junto a mí Estás junto a mí ¡Gracias!